Música Eso es una promesa ya cumplida Porque lo que yo hago yo pienso Listo, listo Música Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No voy marela que hice eso Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No voy marela que hice eso Deja de quemarme el chaleco Amarela, 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 amarela Amadela, Amadela, Amadela Amadela, Amadela Amadela, Amadela Amadela, Amadela Amadela, Amadela Amadela, Amadela He venido por bebe el piano y no puede que riar a manera contral y vengo a demostrar ese bloque mantengo a mi ni una vital y no puede imitar a vecinos mortales Amadela, Amadela, Amadela